Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El mundo se alarma luego de que Israel se declarara como un estado en guerra y la economía mundial se ve amenazada. El mundo se halla a la expectativa por lo que ocurre como respuesta al inesperado ataque del grupo militante palestino Hamas. Desde Gaza el sábado, que provocó agritar más el conflicto palestino-israelí, la ofensiva dejó cerca de 700 muertos y centenares de heridos. Además, se estima que al menos 100 personas resultaron secuestradas. En tanto, los mercados financieros mundiales, ya sacudidos por los altos tipos de interés y las dudas sobre el rumbo de las políticas monetarias, se enfrentan ahora a una nueva dosis de incertidumbre geopolítica. Tras el ataque sorpresa, además, prevén que el precio del petróleo subirá. Sin embargo, Daniel Ortega publicó un comunicado para solidarizarse con Palestina, responsable de atacar a Israel. Recordemos que Ortega antes apoyó a Rusia, que mantiene una invasión armada en contra de Ucrania. El posicionamiento de Ortega a favor de la causa palestina podría traer serias consecuencias para el país, advirtió el ex embajador ante la OEA, Arturo Marfil, quien considera que la dictadura de Nicaragua podría romper relaciones con Israel. Cabe recordar que Ortega ha roto las relaciones con Israel al menos en dos ocasiones, primero en 1982 y luego en el 2010. Porque es un escenario que podría estar en vínculo a los problemas geopolíticos de toda la región que vienen desde Ucrania hasta la zona del Mediterráneo, desde el conflicto ruso-ucraniano hasta el conflicto que se está generando allí, en esta zona geográfica del Medio Oriente, dejando al resto de Europa como un sándwich de esos dos grandes momentos de tensión universal. Y lo que más me preocupa es que este sea un escenario distractor de la situación, tanto de Ucrania como un escenario orientado a la preparación, o antesala, para decirlo también de esta forma, de una tercera guerra mundial de baja intensidad. Unión Europea prolonga las sanciones contra 21 funcionarios orteguistas y tres instituciones públicas hasta el 2024. El Consejo de la Unión Europea extendió por un año más, hasta el 15 de octubre del 2024, las sanciones contra 21 funcionarios orteguistas y tres entidades públicas por ser responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos y represión contra la sociedad civil, socavando la democracia y el Estado de Derecho. Los sancionados tienen impedidos el ingreso y tránsito por los territorios de la Unión Europea. Además, remarcan que los designados están sujetos a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea se les prohíbe poner fondos a su disposición. Cabe señalar que Rosario Murillo y sus hijos encabezan la lista. Autoridades orteguistas secuestran a otros religiosos. Se trata del párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima en El Rama. El domingo por la tarde fue capturado por agentes policiales el sacerdote Ramón Angulo Reyes, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, de la comunidad Guapi, El Rama del Caribe Sur. Testigos del secuestro indican que el jefe de la estación policial, Edi Santos Espinosa, acompañado de tres oficiales de la policía orteguista, se llevaron al sacerdote con engaños, supuestamente para participar en una reunión. Hasta ahora se desconoce el paradero del religioso. Angulo Reyes es el sexto sacerdote que secuestra al régimen de Ortega Murillo en menos de diez días en una nueva cruzada contra la Iglesia Católica. La crisis migratoria obliga a Costa Rica y Panamá a destinar 200 buses para trasladar migrantes irregulares hasta la frontera de Nicaragua. Una flota de 200 buses trasladará a partir de hoy lunes 9 de octubre a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua a los migrantes irregulares que cruzan la selva del Darien en un intento por crear un flujo migratorio más ordenado. La decisión fue anunciada después de una controversial visita de los gobernantes de estos países al Darien, que incluyó el sobrevuelo en comunidades por donde ingresan los migrantes. Ambos mandatarios fueron criticados en redes sociales por observar desde una tarima a los migrantes que salían saptos y mojados de la selva. Sin embargo, el viaje tendrá un costo de 40 dólares por el traslado desde Catén a Peñas Blanca, pero los pasajes de quienes no puedan pagarlo serán asumidos por fondos públicos y por recolectas de la comunidad internacional. Los gobernantes no mencionaron si tendrían conversaciones con Nicaragua sobre estas medidas y Daniel Ortega tampoco se ha pronunciado al respecto. Y es momento de enlazarnos con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Darío Medios, el programa de Deportes estaré comentando sobre ya el debut de Juan Carlos Ramírez en la pelota profesional de México. También el muchacho Ronald Medrano que está en República Dominicana con los gigantes de Cibao, que es una de las organizaciones más importantes que tiene la pelota caribeña. También todo lo relacionado con las series divisionales en la postemporal béisbol de grandes ligas. La sorpresa que está dando el equipo de Texas que tiene contra la pared al conjunto de los Orioles de Baltimore. Lo último que se conoce sobre la renuncia de Pairos Monía a la selección de fútbol un día después que el entrenador, el fantasma Figueroa, decidió borrarlo de la lista para los dos siguientes compromisos que vienen para la azul y blanco en la Liga P de Naciones. También estaremos hablando sobre el reto que le hace Oscar de la Hoya a Saúl El Canelo Álvarez. Lo mismo que el último resultado no tan brillante del conjunto del Barcelona en la Liga Española. Esto y más en el programa de Deportes de Darío Medios. Hoy más noche y los esperamos. Gracias, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque al menos una docena de nicaragüenses han desaparecido en la ruta a Estados Unidos desde el año 2022. Pero en la lista existen cuatro familias que perdieron el rastro de sus familiares desde el 2018. La angustia crece para los familiares de al menos 15 migrantes nicaragüenses que han desaparecido en la ruta a Estados Unidos desde el 2022. Entre los perdidos se halla la niña Sofía Abigail, de tres años, quien desapareció en el río Bravo cuando intentaba cruzar con su mamá Irma Huete, de 25 años, en mayo del 2022. La organización alerta a las familias de los desaparecidos a no caer en la red de estafadores que surge cuando se conoce de algún caso, pues reportan casos de delincuentes que se comunican por medio de WhatsApp para pedir supuestos rescates. Lo mismo ocurre con los nicaragüenses que ya habían llegado a Estados Unidos y que la familia perdió el rastro. La frontera entre México y Estados Unidos es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, aseguró la Organización Internacional para las Migraciones en su informe anual 2022. Solo ese año hubo 1.457 muertes y desapariciones de migrantes documentadas. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Darío Medios Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!